¿Crees que un mouse gaming RGB te hará un mejor jugador y ganar todas tus partidas? Pues no. Es cierto que un mouse puede mejorar tu precisión, pero lo único que te hará un gran jugador es la práctica. Y en el día de hoy veremos el mouse Logitech G203 y lo probaremos con un juego creado para mejorar la puntería. Así que acompáñenme, vamos con el unboxing. 5. El Logitech G203. Se puede conseguir en Amazon en un precio alrededor de $40 dólares. Así que bueno, es un precio bastante económico en comparación a la mayoría del mercado. Podemos ver que compré la versión blanca, como ven viene un poquito abollado. Ya venía abierto, supongo que en las aduanas lo abrieron. Acá podemos ver que tiene 8000 DPI, llegada de 200 a 8000 DPI, 6 botones. Con 16.8 millones de colores RGB. Así que bueno, vamos a iniciar con este unboxing. Bueno, eso me molestó bastante que viniera la caja así como a la verga, como que se le sintaron encima. Pero bueno. Vamos a iniciar. Entonces vemos ya el cablecito. Por cierto, es un mouse alámbrico. Es un factor bueno y malo. Malo porque no tiene la misma libertad de movimiento. Pero bueno, porque no tendrás retazo. Bueno, ahora podemos ver el mouse. Es totalmente blanco. Estos son los RG. Ya más adelante probaremos cómo se ven. En esta versión viene la línea gris. En las anteriores versiones venía negra. Tenemos 6 botones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bien. Acá vemos estas bichitas. Vamos a apuestar atención. La verdad, se siente mucha diferencia. Yo tenía un mouse de oficina. Iremos abriendo la caja y podemos ver la carta de agradecimiento de Logitech por comprar su producto. Nos dice, bienvenido a nuestra familia, el equipo de Logitech. También podemos ver un sticker de Logitech de su marca. Ahí la vemos. Supongo que esto es como las precauciones para la garantía, el cuidado, etcétera, etcétera. Ahora vamos con unas tomadas épicas. Ahora nos encontramos en el programa de Logitech, donde podremos personalizar las luces, los botones y el DPI. Así que en este caso utilizaremos 450 DPI. Es recomendado que ustedes prueben, busquen cómo se sienten más cómodos. En este caso yo me siento muy cómodo con esta velocidad. Siento que es precisa para apuntar y rápida. Así que, bueno, me gusta. Ahora nos encontramos en este juego llamado I'm Hero. El cual es utilizado para practicar, para mejorar en los juegos de Shooter, donde la velocidad y precisión es fundamental. Vamos a darle Start. Y como ven, hay diferentes modos de juego. Así que vamos a probar con el Snipping. Ok, vamos a ver qué tal nos va. Ok, bien. Ok, está complicado. Bueno, la verdad el mouse se siente muy bien. Obviamente depende mucho qué tipo de agarre tengas, qué tipo, qué tan grande tengas la mano. Ok, ya nos muestras estadísticas. Y vamos a jugar otro ahora. Vamos a probar qué tal con este clásico nos dice. Ah, que estás con pistola. Muy bien. Vamos a ver qué tal nos va. Ok. Oh, este ya está un poco más complicadillo. Tengo cinco vidas, así que vamos a tratar de no fallar, de que ninguno se nos quede por fuera. Jugando por lo menos este juego una media hora diaria, uno podría mejorar bastante en cuanto a la precisión. Como primera impresión del mouse debo decir que me gustó. La experiencia de juego mejoró bastante, el precio es bastante cómodo y lo que nos brinda es muy bueno. Aparte debo decir que esos dos años de garantía me dan mucha seguridad. Así que muchas gracias por ver este video, amigos. Voy a seguir probando el mouse, voy a ver qué tal me va y les seguiré contando. Espero que le den like y clica la campanita para que les avise cuando suba un nuevo video. Muchas gracias, amigos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.